Tengo una maleta que está dispuesta a llevarse todo y sin media vuelta Solo quiero ir de aquí, volver a empezar de cero Pero en mi mudanza encuentro cajas con miles de cartas muy empolvadas Y una que jamás abrí, leerla me daba miedo Nunca contestaste y me rendí, menos me buscaste y me ofendí Sentí que acabó, pero yo Luché con mis demonios, mis ansiedades, tenía miedo No te lo niego porque yo sigo esperándote Qué imbécil soy Pero que estoy leyendo no lo creo, solo entiendo que yo En mi maldito ego nunca supe que en tu corazón Te habías arrepentido y hasta me ofreciste tu perdón Yo de ti no me he olvidado Yo te amé, solo me escapé, me asusté, me equivoqué Y no supe más qué hacer Más te aseguro que lloré Perdón, perdón, perdón Yo iré a buscarte para abrazarte Te escucharé y sabremos que Fue un error, fue un error Nunca darle paz a nuestros miedos Y lo siento, lo siento Nadie es perfecto, dame la mano Cometí un error y es muy humano Tanto que hasta te escribí Con el orgullo a un lado Siempre tuve miedo de leer tu carta Estaba muy herido Y en mi soberbia solo me aparté de ti Y ya no saber más nada Nunca contestaste y me rendí Menos me buscaste y me ofendí Sentí que acabó Pero yo Luché con mis demonios, mis ansiedades Tenía miedo No te lo niego Porque yo Sigo esperándote Para saber Si ya me perdonaste O si tal vez ya me olvidaste Por favor Mis inseguridades me lastiman Ya ni sé quién soy Y si me estás sintiendo Por favor Acepta mi perdón Yo de ti no me he olvidado Yo te amé Solo me escapé Me asusté Me equivoqué Y no supe más qué hacer Más te aseguro que lloré Perdón, perdón, perdón Yo Iré a buscarte para abrazarte Te escucharé Y sabremos que Fue un error Fue un error Y nunca darle paz a nuestros miedos Y lo siento Lo siento